Hoy la regadera Tengo que comprar la tienda, tierra y mi vida se ha perdido otra vez El camino a casa es difícil vivo en un lugar que vuelve a nacer Hoy la primavera se ha quemado en el tejado del sol Y ha soltado un gato por el patio del señor del sudor De camino a casa es mi plato agente y en sus caras duerme el dolor Las alcantarillas son tesoros, pruebas de que existen Son de una flor Que ha crecido con su puerta Y el viento se pintó La luna llueve Mis flores se retuercen En un segundo